Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo como conseguir el nuevo arma El cazademonios doble, la ballesta doble que se anunció en el trailer de esta temporada número 8 Antes que nada chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora vamos a ver como conseguir este nuevo objeto Bien chicos, pues nos acabamos de entrar en una partida y el segundo cofre que abro consigo ya este objeto Lo tenemos en azul, no sé si lo tendremos en diferentes colores, de momento lo hemos conseguido en azul No sé si saldrá en épico o en legendario también De momento chicos, quita 39 de daño por disparo, a ver si podemos darle Disparo como la ballesta normal y corriente, pero el doble, o sea, el doble, quita 31, la verdad que está un poquito rota Si no apuntamos bien, tela La verdad está bastante guay el arma y lo que necesitamos son munición justo de fusil Que ya no tengo munición de fusil, gente Como podéis ver, si recogamos esto, nos da munición de fusil Lo dicho chicos, lo he encontrado en raro, no sé si saldrá en épico o en legendario también Imagino que sí, que estará en todas las rarezas posibles Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudéis y apoyéis muchísimo, muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Bueno gente, acabo de pegarle una mocha a este jugador de aquí y le he quitado literalmente 60 Este objeto chicos lo podemos conseguir también en el suelo, ¿vale? Lo podemos conseguir en los cofres, como habéis visto, que hay un cofre y más al lío Y también lo podemos conseguir directamente en el suelo, ¿vale? Bueno chicos, vamos a entrar en el paralelo y a ver cuánto daño le hacen a los monstruos del cubo Que a lo mejor, pues, impligen más daño 124, madre mía, pero si está roto Para los monstruos del cubo está rotísimo este objeto Y si la mejoramos, no me quiero ni imaginar cuánto daño hará, gente Está bastante rota, ¿eh? chicos, cuánto daño le han mostrado el cubo Lo malo es que tiene un cargador pequeñito Pero por lo general está guay Pues esta tarde la probaremos en directo, chicos En las partidas que hago siempre todos los días en directo Y yo, y a ver si está bastante rota o no Esperamos que sí, que me sorprenda este objeto Porque de momento los que han metido, las nuevas armas que han metido dentro de los modos Lo que llamamos temporada, me ha sorprendido El simbionte y el revestimiento reforzado me ha gustado bastante Así que chicos, a ver qué tal están estas armas Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo Reventad ese botón de like Suscribirlo aquí en los que estéis Y ya sabéis, gente, usad el código sin sangre Hasta otra, chicos Chao, chao